Bueno, nos vamos hasta Concordia, con Victoria, porque se están preparando para la Semana Santa. Un montón de actividades que ahora Vicky nos va a contar. Adelante. Así es, seguimos preparándonos para Semana Santa. Les habíamos prometido que íbamos a hablar de actividades religiosas que tengan que ver justamente con esta fecha tan importante. Y yo estoy acompañada con el Padre David, que nos va a contar un poco las actividades de la Iglesia Pompeya. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va, queridas familias? Exactamente, todas las parroquias tienen un programa semejante, por ahí varían un poco los horarios, ¿no es cierto? Pero justamente es la semana más importante del catolicismo y nosotros creemos que es de la humanidad. Porque es el hecho de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que justamente le vino a dar un sentido nuevo a la vida humana, a la vida de toda la humanidad. Entonces, digamos, en la Semana Santa sabemos que se inicia realmente con el Domingo de Ramos, que se inicia con la bendición, que vendríamos en procesión, en este otro tipo también de bendición en el atrio, que eso lo hacemos en la Misa de la Noche. A la mañana, con todos los niños y que vienen una cantidad de chicos, gracias a Dios, y su familia, es una de las celebraciones más concurridas, digamos, ¿no? El día del Domingo de Ramos. ¿Qué le diría a la gente que está en su casa para adelantarle en esta ocasión? Sí. No, está bien que nos diga, pero además no podemos dejar de mirarle el loro al sacerdote. Es como raro, digamos, ¿no? Yo sabía que iban a preguntar. No podemos dejar de preguntarte por Papo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo podemos dejar? ¡Papualito! Disculpe, pero la verdad que... Mostrar el programita que vos hiciste una vez, ¿no es cierto? Bueno, Papo es un compañero fruto de la pandemia, podríamos decir, porque no sé si puedo contar un poquito. Sí, por favor, cuente la historia. Ya la hemos contado, pero el público se renueve. Brevemente. En primer lugar, en la pandemia, bueno, quise hacer algunos desafíos, cosas que no me gustaban hacer, jardín, huerta, y amigarme con un animal, porque nunca me gustaron los animales. Ese era como un propósito. Me llaman a hacer una bendición de una casa donde falleció el dueño de Papo. El hijo fue a vivir ahí. Él estaba en una jaula. Y bueno, yo le comento, si un día no lo querés, avísame, le digo así, ¿no? Bueno, como al mes, me llama este muchacho y me dice, padre, ¿es cierto que lo quiere? Porque se está muriendo de tristeza y de soledad. Tristeza porque extrañaba a su dueño, y de soledad porque él trabajaba todo el día. Y entonces enseguida lo fuimos a buscar, ¿no? Y bueno, de esta manera se integró, pero no solamente a mi vida, sino a la vida de la comunidad. Gracias a Dios lo ha recibido muy bien. Participa de las celebraciones, es muy respetuoso, así que bueno, anda para todo lado. ¿Y sabe? ¿Sabe rezar o algo de eso? ¿Y muero si dice aleluya? ¿Sabe bendiciones que nos diga? ¿Un desafío? ¿Bendiciones? Exactamente. ¿Le enseñó a rezar y decir aleluya algo? No, porque respeto la libertad. Ah, está bien. Todavía no eligió religión, política, ni club. ¡Me gustó esa libertad de culto! Cuando llegamos, le digo, hola padre, ¿cómo le va? Sí. ¿Viste? Es que es muy actualizado nuestro padre. ¡Me encanta! Sí, llegamos y le dijimos, hola. Ay, qué lástima que se corta. Así que no tiene religión, Erlolo. No tiene religión. Bueno, volviendo a la Semana Santa, el Domingo de Ramo, entonces como inicio, donde acompañamos a Jesús en su entrada en Jerusalén, sabemos que la multitud lo aclamaba como rey, como señor y mucha alabanza, pero también sabemos que el Viernes Santo la misma gente pide la liberación de Barrabás, ¿no es cierto? Es decir, y pide también que se lo crucifique a Jesús. Un poco mostrándonos cómo los seres humanos somos muy cambiantes, ¿viste? Y que necesitamos tener un eje y un ideal de vida para no cambiar de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Bueno, ese es el inicio de la Semana Santa, el Domingo de Ramo. Luego, otro momento importante que tendremos va a ser la celebración de las confesiones. Justamente, si Jesús vino a la Tierra, porque la humanidad y cada uno de nosotros estamos en pecado, necesitamos el perdón de Dios y por eso, a través del amor, recibimos la misericordia. Entonces, esa noche, el martes a la noche, hacemos un momento de oración comunitaria, pedimos perdón por los pecados personales, pecados de nuestra familia, pecados de la comunidad, ¿no es cierto? Porque el pecado tiene esa dimensión personal y esa dimensión comunitaria, ¿no? Entonces, como momento fuerte del Marte Santo. Bueno, muchas actividades tiene la Iglesia Pompeya para proponer para Semana Santa. Vamos a estar viniendo nuevamente para adelantar más detalladamente con horarios, pero ya queremos decirle que la comunidad religiosa de esta casa ya se está preparando. Y bueno, la semana que viene nos vemos de nuevo. Bueno, muchísimas gracias. ¿Le puedo dar la bendición? Claro. Bueno, señor Jesús, aquí desde la parroquia, nuestra señora Santísima Rosario Pompeya, quiero pedir la bendición de toda la gente, el equipo, toda la gente que está trabajando en el canal, y cada familia con sus realidades de gozos y alegría, y también de tristezas y angustias. Dios está presente, así que preparémonos con fe en esta Semana Santa. Bueno, muy lindo mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Vicky. Gracias, Vicky. Hasta luego. Hasta luego. Dale. Seguimos nosotros con más consejitos porque ahora podés tener tu...